Este tema se llama Más allá de mis ojos, es un tema que habla un poco de entender acerca de la presencia del Señor y la compañía del Señor con nosotros más allá de lo que podamos ver, en medio de la tiniebla, en medio de la tempestad Él siempre está con nosotros, eso genera también nuestra mejor respuesta hacia el que le decimos que le adoramos y que le amamos Más allá de mis ojos Y de día tú eres mi luz Y si no veo nada Si tinieblas me rodearan Tú estás conmigo Más allá de mis ojos Me has señalado Tu amor Me ha alcanzado Te amo Te adoro Un día sin ti es morir Te ofrendo Te ofrendo mi vida Señor Señor Te amo 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 Oh, 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 oh Te amo, te adoro Un día sin ti es morir Te ofrendo mi vida, Señor Te amo, te adoro Un día sin ti es morir Te ofrendo mi vida, Señor Un día sin ti es morir